Durante la celebración del Beacrucis en esta ciudad, el viernes santo pasado, los asistentes manifestaron oraciones poco frecuentes en una celebración religiosa de este tipo. Los que asistieron al recorrido, principalmente oraron porque se lleve de manera pacífica el proceso electoral que está en marcha y se realicen las elecciones en junio próximo, así como que la paz llegue al Estado y cese la violencia en la entidad. Te doy gracias, señor, por todas las emisiones que recibí yo. Te pido por la salud de mi familia y que bendiga mi pueblo, señor, con paz, con armonía y con una solidaridad que siempre hemos tenido en mi pueblo. Gracias, señor, por estar aquí. Al menos en 10 de las 14 estaciones del recorrido, el cual se hizo por las principales calles de la cabecera municipal, las plegarias de los que participaron fueron enfocadas a que la paz se imponga en el proceso electoral, sobre todo en los actos de campaña que lleven a cabo los candidatos. Otros pidieron porque se lleven a cabo sin violencia las elecciones del 7 de junio, así como que cese la violencia en la entidad y que reine la paz en ciudades como Acapulco, Iguala y Chilpancingo, además de oraciones para pedir por sus familiares y vecinos. El Viacrucis inició a las 11 de la mañana en la colonia Francisco y Madero. Transcurrió por las calles Benito Juárez, Tepetate, Pablo Galeana, Luis Paster, Apolonio Castillo, General Ramos, General Martínez y Parroquia, hasta llegar a la iglesia de San Bartolomé Apóstol, y fue cabezado por el párroco Emanuel Villalobos Luna y miembros de los grupos católicos quienes hicieron la representación de la pasión de Jesucristo, que culminó con su crucifixión en el atrio del templo. De acuerdo con el párroco, días antes, dijo que las actividades relacionadas con la Semana Mayor serían dedicadas a pedir por la tranquilidad en el municipio y en el Estado y porque reine el orden y se lleven sin novedad tanto las campañas proselitistas de los candidatos como los comicios electorales de junio próximo. En tanto, habitantes de la comunidad de San Luis de la Loma por primera vez representaron el Viacrucis, en cuyas oraciones, además, pidieron el regreso con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que se haga justicia en el conflicto de los maestros de Guerrero y que cese la violencia. Durante el recorrido que por primera vez se realizó en esa población y que inició por la tarde en la Iglesia Rey de Francia de la localidad, el párroco José de Jesús Robelo pidió en cada una de las 14 estaciones por el regreso con vida de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Pidió para que llegue la paz a la entidad y para que cese la violencia en ciudades como Iguala, Acapulco y Chilpancingo. Además, pidió que las autoridades del gobierno resuelvan el conflicto que viven los maestros de Guerrero, para que estos mantengan sus trabajos como única fuente de ingresos para sus familias y que se les pague su sueldo puntualmente. Las plegarias del párroco tuvieron eco entre las que rezaban en cada estación, ya que además de pedir por los mismos motivos, algunos agregaron que los políticos lleven a cabo sus campañas proselitistas pacíficamente y que éstas no generen conflictos que originen violencia entre la población, además de que la inseguridad no se mezcle con las elecciones de junio de este año. En esta primera ocasión, los pobladores también llevaron a cabo la representación de la pasión de Jesús. Para ello, tres jóvenes hicieron los papeles principales de Jesús, así como Dimas y Gestas, los dos ladrones, que durante el diacrucis cargaron cruces de madera reales desde la iglesia central hasta la colonia Guadalupe, donde, en un terreno, fueron colocadas las tres cruces con los jóvenes literalmente crucificados. informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.